El Hostal Asunción está en el centro de Madrid, a solo 400 metros de Chueca y a 5 minutos de la Plaza Colón. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, baño privado, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. El Asunción cuenta con una recepción 24 horas y una sala de guarda equipaje. También tiene una terraza y una zona de trabajo. La estación de metro más cercana es Alonso Martínez, situada a unos 50 metros. En los alrededores del Hostal hay numerosos restaurantes. El Paseo de la Castellana se encuentra a unos 500 metros y la Puerta del Sol está a 10 minutos del Hostal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.